Hay una decisión, a mi criterio, absolutamente arbitraria e injusta que tiene que ver con esta quita indiscriminada de las personas que tienen el beneficio de la pensión por discapacidad. Entiendo que es injusta e ilegal en el sentido de que se toma una decisión partiendo de la base de un decreto que no se aplicó jamás dictado en la época de Menem del 1997 que contradice los tratados internacionales firmados por Argentina con posterioridad a ese decreto que por lo tanto no tiene ningún valor porque hay un tratado internacional posterior y además porque los tratados internacionales y la constitución nacional están por encima de un decreto. Y sobre todo porque ese tratado internacional que firma en Argentina respecto de las personas con discapacidad determina que el respecto de los derechos de las personas con discapacidad siempre deben ser interpretados en un sentido amplio, no restrictivo. Y acá justo el decreto lo que hace con el pretexto de reglamentar los derechos establece un criterio restrictivo y dice esta persona no puede, esta persona no puede y hay algunas situaciones de absoluta injusticia. Por supuesto siempre ha habido situaciones de abuso que cada tanto aparecen en todo, en el ser humano porque siempre ha habido abusos en la historia de la humanidad pero esto no puede ser el argumento para dar de baja un montón de situaciones que hoy no pueden comer hoy no pueden comprarse los remedios además estamos hablando de un monto de 4.500 pesos es decir, un monto que no significa absolutamente nada que apenas le puede ayudar a zafar de la situación todos los que tenemos una persona con discapacidad en mi caso mi hija tiene una discapacidad por supuesto no percibe la pensión esta ni la percibió jamás pero sé por esa razón lo que significan los tratamientos, el mantenimiento de una persona las cuestiones más mínimas todo requiere muchísimo más dinero para cada cosa y esto obviamente que entendemos que es una cuestión de absoluta injusticia e ilegalidad Claro, vos mejor que nadie conoces este tema digo porque recién lo dijiste tenés la posibilidad de afrontarlos porque trabajás y porque tenés otra condición económica afortunadamente debe salir caro que una persona se pueda rehabilitar y recuperar vemos que la mayoría tiene para comer o pucherear como se dice Así es, así es y obviamente esto el que no tiene una persona con discapacidad en su familia no tiene idea lo que significa porque hasta lo más mínimo qué sé yo, el traslado no se puede trasladar solo hay que contratar un remis estas cuestiones que son muy menores ni que hablar las cosas que no entran en la mutual porque el trámite en las mutuales es absolutamente agotador imagínate, es agotador para mí que soy abogada a veces pienso eso cómo entiendo a los padres que no dan más y ya bajan los brazos porque para mí que soy abogada me agota, me agobia llega el momento que tengo tanta pelea con las cosas que termina dando ganas de tirar todo y imagínate para quien no lo tiene y para quien no tiene la cobertura completa y a su vez por las cosas de la vida no tuvo la suerte que por ahí podemos tener otros de tener una mejor situación los derechos los tenemos todos iguales y cuando hay alguna situación en la que la persona por sí misma no puede para eso está el Estado la razón de ser del Estado está para permitir que las personas que tuvieron menos suerte en la vida porque es una cuestión de suerte nacer en una casa o en otra que tuvieron menos suerte en la vida el Estado aparezca para fortalecer sus posibilidades para que tenga las mismas posibilidades que los otros porque si no no tienen las mismas posibilidades y la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen cada vez es mayor si no pensaba todo esto y quería saber tuviste muchos reclamos esto es reciente pero bueno sabemos como la gente se pone porque de donde vas acá aún la gente está investigando viendo preguntando todavía por supuesto y con la esperanza de que se vuelva atrás en la decisión bueno ahí en la Defensoría planteó hoy leí que iban a plantear el gobierno provincial iba a plantear también cuestiones relacionadas con las personas de Entre Ríos para que que se retrotraiga la decisión la verdad que esta es la búsqueda inicial pero de toda la gente en el caso que no se retrotraiga la decisión se tendrá que ver cada caso para ver qué posibilidades tienen legales de reclamar hay que ver cada caso porque bueno como verás hay un decreto que establece una serie de restricciones que insisto el decreto para nosotros es absolutamente inconstitucional porque está violando la normativa los tratados internacionales de cualquier manera eso hay que ver cada caso como corresponde lo que sí es absolutamente irrespetuoso de la dignidad humana que el Estado sin ningún trámite administrativo previo sin dar derecho a defensa a nadie le corte y se entere de que le cortaron la asignación la pensión cuando van a cobrar esto es en contra de cualquier situación relacionada con la dignidad humana a nadie se lo puede tratar como un objeto como una cosa como alguien que le dan migajas y que un día se corta la persona con discapacidad es un sujeto de derechos que tiene que ser respetada como cualquier otro más que otra justamente por su situación de vulnerabilidad bueno lamentable todo esto y también pensando en que hay gente que padece discapacidad pero que tiene la posibilidad de tener algún emprendimiento llámese tejido costura artesanía para sumar un poco de ingreso porque recién lo dijiste es carísimo para una persona sin inconveniente sobrevivir y para imaginar para alguien que tiene problemas de esa índole que requiere otros servicios aparte mucho más porque tenga una posibilidad de progreso con una actividad comercial o un emprendimiento cortársela exactamente porque justamente insisto esa es la razón de ser el Estado el Estado debe tutelar los derechos y las posibilidades de progreso de las personas que están en una situación de vulnerabilidad ya sea por que tienen una discapacidad o por otros casos las cuestiones de los menores de la pobreza ¿para qué está el Estado si no? si no dejemos que sea la ley de la selva esta es común ver gente supongamos con una pierna con muletas en grandes ciudades vendiendo supongamos globos o pochoclo en la calle ¿no? pero ¿por qué lo hace? no porque tenga ganas sino porque no le alcanza exactamente y además estamos hablando de una pensión que tiene 4.500 pesos alrededor de 4.500 pesos es lo que se les pagaba a todo esto que contrasta con los aumentos de diputados y senadores con los autos de alta gama que se les bajaron los impuestos se bajó el impuesto al champán se desaparecieron las retenciones de las hojas son todos impuestos que fueron a parar a los bolsillos de mucha gente que estaba era rica y que ahora es más rica porque paga menos impuestos y ahora se decide además a los que son más vulnerables sacarle ese poco beneficio que tenían es una contradicción y una cuestión ideológica clara en la que bueno listo los más poderosos son los que pisan fuerte claro es así ya no más clase media pobres y ricos así es lamentablemente así es gracias doctor gracias